hola buenos días gente de youtube mira aquí estamos con Mr. Gino nos va a enseñar cómo arreglar una pipa este es un invento de nosotros como aquí se plantó y el que vino a plantar pues yo creo que le dio la una pipa y se y se craqueó mira ahora lo que vamos a hacer es nosotros inventamos este es un cople hubiéramos traído la otra que es más larga cortamos y lo vamos a poner así y esperemos que se funcione vamos a poner los dos si no se ve como es lateral no tiene mucha presión va a quedar bien primera vez que lo hago espero que vaya espero que funcione y ¿Qué es eso, madre? ¿Qué es el raíz? No va funcionar, ¿por? A ver, toma ¿Me despega? se despega este es un coplo de tres cuartos lo cortamos a la mitad y como la casa está de venta, ahorita ya van a llegar a verlo y los clientes no quieren que nos vean aquí robándolo creo que estamos haciendo nuestro invento para hacerlo más rápido y te lo pego uno si lo hubiéramos lijado hubiera quedado mejor pero como no traemos lijado ¿qué va? ¿no? 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 ¿no?